Y así se vivió el ambiente en el Zócalo capitalino del partido de la selección mexicana en contra de Holanda. Domingo familiar, de fútbol, de mundial, de selección mexicana, de México contra Holanda. Lo sabían los miles de mexicanos que llegaron a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Siempre venimos aquí a ver los partidos, desde que jugó con Camerún, Brasil, Croacia y ahorita con Holanda. Algunos habitantes del Distrito Federal, otros de estados como Puebla. Salimos a las cuatro y media, llegamos a las siete, agarramos el metro y llegamos. Mexicanos pero también extranjeros acudieron a apoyar al tri como estos hindúes. Eran los octavos de final y los aficionados confiaban en que su selección sí pasaría esta vez. México va a ganar, es evidente, o sea, tenemos todo. Once de la mañana, tiempo de México, comenzaba el partido. Los ole de los mexicanos. Al medio tiempo, ceros. En la plaza de la Constitución, la bandera nacional en el asta y entre los asistentes. Formas tricolores y casi todos con la verde, hasta los perros. Para que apoye a su selección, como todo mundo. Si yo no me falta la mía, pero pues mejor primero la de ellas. Llegaron como de ultratumba las grandes figuras de la patria. Tengo cuatro años caracterizando a Hidalgo por toda la República Mexicana. Ahí estaban los mexicanos gritando apoyo a sus seleccionados. La plancha del Zócalo Capitalino, ocupada prácticamente en su totalidad, el circuito Plaza de la Constitución, cerrado a la circulación y al mismo tiempo la gente apoyando tanto en la plancha como en las calles e incluso en las banquetas. Arrancaba el segundo tiempo y minuto 48, el esperado y deseado gol de los mexicanos. Giovanni con la zurda y fuera del área, gol. México estaba en los cuartos de final, casi. En los últimos partidos se ha demostrado que los mexicanos somos capaces de muchas cosas. Los mexicanos en el Zócalo solo deseaban que el partido terminara. Marcaron un penal que ni era penal. Por sexto mundial consecutivo, México no pasó al quinto partido. Saray Méndez, Noticieros Televisa.